Sí, bueno, con los chicos del centro pensábamos, bueno, que veníamos haciendo peña durante todo el año y dijimos, ¿por qué no hacer una peña a toda otra posibilidad para despedir el año? Junto con toda la gente que nos vino acompañando durante el año. Así que, bueno, pensábamos hacer algo distinto a lo que hacíamos siempre, así que nos metimos con Vaquillona con Cuero, algo novedoso acá en la zona, que bueno, por ahí la gente le tiene un poquito de miedo, pero que se quede tranquilo, que los cocineros tienen mucha experiencia, ya han hecho Vaquillona por todos lados, nosotros mismos hemos comprobado cómo sale y es un espectáculo, algo para no perdérselo. Lucas, contame un poco cómo es la técnica de la Vaquillona con Cuero, cómo se realiza. Bueno, mucho, mucho no sé, pero bueno, la Vaquillona lo que va a tener es la Vaquillona completa con Cuero y los huesos, ¿no? Se pone entera, la Vaquillona se limpia, queda el cuero, la carne, los huesos, se condimenta y se pierde en una parrilla grande, los chicos, los cocineros tienen todos los utensilios, sería necesario, y tiene un proceso de cocción de 10 horas más o menos, es algo intenso y por eso, bueno, el que quiera saber cómo se cocina, quiere ver que nunca vio, a la tardecita ya van a estar abiertas las puertas del predio, para que se dé una vuelta, que mire cómo la están cocinando, ya el bufé de ahí va a estar abierto también, si quiere tomar algo, mientras se envía la Vaquillona, así que se saquen todas las dudas. Luca, ¿cómo es la formalidad que van a tener? Porque bueno, al ser entrada libre y gratuita, se vende por porción, para hacer el cálculo que va a haber una sola Vaquillona y después va a haber algunas otras cosas allí en el bufé. Exactamente, bueno, la entrada, como vos decías, es libre y gratuita por todo el mundo, la Vaquillona se va a vender por porciones, ¿no? En bandejitas o con el pan, la ensalada va a ser aparte y la bebida también en la cantina. Después también vamos a tener un poco de algunas empanadas y choripanes también. Pero bueno, el objetivo es, más de todo, la Vaquillona. Más que nada. Bueno, todavía no tenemos bien definido el número, lo que sí que la gente se quede tranquila, que como siempre vamos a hacer lo más accesible posible. El objetivo de acá es definir el año, pasarla bien entre todos. Y bueno, que asiste un marco de público, como siempre nos acompaña, es muy bueno. Así que bueno, van a tener que ir hasta allá a averiguar. Perfecto. Escuchame, la parte de espectáculos, porque también hay artistas invitados, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, por el momento tenemos a Jorge Herrera, que bueno, es un hombre que tiene una trayectoria muy buena. Estuvo grabando hace ya unos años con el Chaquino Palavecino. Hace mucho folclore festivo, tradicional, un espectáculo muy lindo. Lo estuvimos viendo en Moste Güell, cuando actuó, y bueno, ahí hicimos el contacto. También va a estar, bueno, nuestro amigo Darío Marcón, acompañándonos como en otras peñas. Y hay más, hay algunas sorpresas más que todavía estamos ahí organizando, finalizando, pero bueno, va a haber algunos números más también. También, un detalle que me estaba olvidando, va a haber Academia de Danca, de Ballet, así que del pueblo, así que la gente también que quiera bailar, va a tener su espacio para bailar. Déjame hacer una aclaración, antes que me olvide, de lo que es la audiciona. Nosotros la audiciona la vamos a vender en porciones, en bandeja. No vamos a estar dando cubiertos. Así que la gente que quiera comer, para que esté más cómoda, que se lleve un juego de cubiertos, y bueno, van a estar los tablones, las frijas, todo eso, pero cubiertos no. Sí, a partir de las 19 horas, más o menos, a esa hora ya vamos a estar ahí. No, los chicos van a estar mucho antes cocinando, nosotros también. Pero bueno, para que no haya interrupciones, a partir de las 19 horas pueden ir, prácticamente, que no va a haber problema. Bien. Bueno, muchas gracias a vos, por tu espacio, como siempre, y bueno, para finalizar, invitarlos a todos, a que vengan a despedir el año con el Centro Tradicionalista de José María Andado, que va a ser un espectáculo imperdible, y bueno, despedirlo, y que vengan a pasar un viernes en familia, y de farra. Bien, un buen viernes. Lucas. Sí, un buen día. Gracias, buen día.